Lo que tú quieres, lo que tú quieres Pensando dos veces del tiro, seguro te mueres, seguro te mueres Quiero como cuatro mujeres, siempre pesado, no me la mueves la guy Dile DJ, ponle mi música, don't really play I don't give fuck about what you be safe, sube la música, ándale güey Fumando la buena, la verga, la ley Ya quiero tu cuerpo, tené mucha prisa, subiendo en la cama Tú sin camisa, ya tengo las llaves, jugando con naves Mejor de mi barrio, llame las mames, tú metes con fuego Metir ya no puedo, dijeros delincuentes, ya no lo creo Las mujeres que yo siempre quería, ya me quieren Ya me cansé, esperándote, el amor que yo tenía se fue Ya me cansé, esperándote, el amor que yo tenía se fue Lo que tú quieres, lo que tú quieres Pensando dos veces del tiro, seguro te mueres, seguro te mueres Quiero como cuatro mujeres, siempre pesado, no me la mueves la guy Dinero, dinero, lo que necesito, no importa la forma Voy a ser rico, líder en la calle, siempre estoy listo Esos putos ni ni saben mi historia, subiendo posición de razón que me odia Saludos en mi barrio, pudo locos tatuado, cuerno de chivo armado Un latina en mi carro, botella de tequila en mi trano Cabrón, quieres ser bravo, tres demonios a mi lado Solo en Dios, confío, el diablo solo lo miro, a ese lo mato al tiro Lo que tú quieres, lo que tú quieres Pensando dos veces del tiro, seguro te mueres, seguro te mueres Quiero como cuatro mujeres, siempre pesado, no me la mueves la guy Dile DJ, ponle mi música, don't really play I don't give fuck about what you be safe Sube la música, ándale güey Fumando la buena, la verga, la ley Ey ya